Paz y bien. Hoy les vamos a presentar el Draw My Life de San Francisco de Asís, realizado por José Julián Atti. San Francisco nace en Asís en el año 1181 o 1182. Fue un santo umbrillo italiano, también conocido como el Padre Francisco. San Francisco. Su nombre de nacimiento fue Giovanni di Pietro Bernandone, teniendo el apellido de su padre. Fue el encargado de crear la segunda orden conocida como Hermanas Clarisas y tercera orden conocida como Seglar. Todas estas seguidas bajo la autoridad de la Iglesia Católica en la Edad Media. Ahora les vamos a hablar un poco de la familia de Francisco y cómo estaba conformada. Su familia era de tres personas, sus padres y su madre y él. Su madre fue Pica de Burlemont y su padre Pietro di Bernandone de Moriconi. Gracias al fruto de ellos nació Francisco en las fechas ya dichas anteriormente. 5. Ocupaciones de San Francisco. Él era conocido por ser un gran poeta, diacono católico, escritor de literatura religiosa y predicador y misionero del Señor. Francisco era proveniente de una familia de buenos recursos, conocido como Reyes. Fue enviado a una batalla donde éste casi la perdería. Y estando ya moribundo y a causas de muerte, se le aparecería una luz en el cielo. Y Francisco arrollidándose en la tierra, dobló la frente hasta el suelo y diciendo, Dios mío, yo creo, adoro y espero y te amo. Francisco reflexiona y deja a lado todas sus riquezas, toda su fama y su corona de rey. Su padre no lo apoyaba en esto, ya que como él se fue, dijo que nunca regrese y se volvió humilde. Francisco también es recordado como amigo de los animales, y haciendo más amables con ellos y cambiando su forma de pensar. Se volvió un gran predicador de la palabra de Jesús, apoyándolo y predicando a todas las personas, ya que él dejó sus riquezas para dedicarse a esto y no podía renunciar ya que le encantaba. San Francisco fallece el 3 de octubre de 1226 en Asís, Italia, siendo recordado siempre por su honradez, paz, sabiduría, predicación, humildad y muchas cosas más, ya que él era un hombre muy bueno. San Francisco siempre será recordado en los corazones a los que predicaba y de muchas personas más, ya que él renunció a todas sus riquezas para seguir con Dios. Muchas gracias por ver el Drama Life, yo soy José Julián Ati, paz y bien.